Vamos a hablar con Susana Espisimaglio, que ella es integrante de la red de vecinales contra la inseguridad. Ya nos visitó hace un tiempito y la volvimos a invitar justamente por, bueno, por esto que no es para nada coyuntural, pero que vuelve a estar en la palestra a partir de hechos violentos muy lamentables como el del pasado domingo en Coronel Dorrego. ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Yo lamento invitar, de verdad siento mucho tenerte otra vez por esto que es de lo que vamos a hablar, no porque por otra cosa sé de tu lucha, sé de tu interés, sé del tiempo que le disponés a la situación, pero no deja de ser un incordio charlar de esto con vos una vez más. Lo que pasa es que es un tema que vino para quedarse, porque no hay gestión, no hay una coordinación de gestiones, diríamos si para la pantalla pública sirven las reuniones del Consejo de Seguridad Provincial, si sirve de algo para articular, bienvenido sea, porque todos los elementos que sean, que acoayuguen a forzar y a fortalecer una cuestión de gestión de seguridad, que lamentablemente vino para quedarse, pero creo que hay otras cosas que se van a seguir hablando y por mucho tiempo, porque no hay una interdisciplinidad, interdisciplinacidad para poderlo abordar, que es lo que nosotros vemos en los barrios. Vos planteabas hoy el tema de Coronel Dorrego. Muy rápidamente lo planteé, muy rápidamente. Es un problema evidentemente de seguridad, pero hay otras situaciones que rodean a Dorrego. Cuando en la gestión municipal anterior se dejó prácticamente un chiche, Coronel Dorrego, en donde se puso, se articularon las calles, se puso el alero, se puso el centro de salud, se organizó la plaza. ¿Fuiste a ver la plaza cómo está? No recientemente. Bueno, anda a verla, ¿sabés qué hicieron? Sacaron el articulado, rompieron las vallas de contención de los bordes que rodean la plaza, sacaron como herramienta de no sé para qué, los juegos de los chicos de metal. Anda a verla cómo es. Y otra vez, los soldaditos, en donde hay áreas en donde vos no podés entrar, donde los asistentes sociales tampoco pueden entrar. Inclusive me contaban docentes del sector de Dorrego, que cuando llevan los alimentos se lo dan al soldadito, no entran al barrio. Cuando eso se trabajó con el plan Abre, en la época del gobernador Lischi, en donde votó, y aparte también con un acompañamiento de la municipalidad, en donde realmente se hizo una intervención integral en barrio. Como se hizo en Alto Verde. Vos tenías en Alto Verde dos o tres homicidios por día. Alto Verde bajó notoriamente los índices de criminalidad y lo mismo pasó en barrios como por ejemplo el barrio Chalé. O por ejemplo en el plan integral, cuando se intervino en el año 2019, en el barrio Los Troncos, La Ranita, Chapeyú, en San Pantaleón, significa que cuando realmente trabajan en forma multidisciplinaria, el municipio, la provincia y las autoridades nacionales, porque ahí vinieron más de 1.300 y pico de efectivos a trabajar específicamente en áreas no solamente de inteligencia, sino en áreas de acompañamiento, donde bajó el Ministerio de Educación, bajaron las asistentes sociales, bajó desarrollo social, bajó la gente, un muy buen equipo que tenía en aquel momento la Municipalidad de Santa Fe de violencia familiar y la cuestión se apaciguó, la cuestión llegó, la cuestión se armonizó. Ahora volvimos para atrás, porque no ha habido una política clara en donde los lunes se reúnen en la mesa local, la policía de la provincia y la municipalidad y nos preguntamos ¿para qué? ¿para qué? Le voy a contar una anécdota. Estuvimos recorriendo con el coordinador del Ministerio de Seguridad de distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, un acompañamiento que hacíamos al Ministerio desde las vecinales y en las vecinales de la zona. Cuando fuimos a Cabaña Leiva nos contaban los vecinos que tuvieron un accidente de tránsito en el interior del barrio. ¿Sabés cómo lo sacaron al accidentado? Lo sacaron en carretilla a los vecinos porque la ambulancia no ingresaba al barrio porque no tenía acompañamiento policial. Y esto pasa en la ciudad de Santa Fe. Y te puedo comentar de otros casos que realmente también pasan de la misma forma. Preguntando a la gente de Cabaña Leiva, le pregunté, desde el momento que tuvimos la intervención con el Ministerio de Seguridad, que estuvimos charlando con los vecinos, una importante reunión que se hizo con distintas entidades intermedias ahí en Cabaña Leiva, ¿se había habido una solución? No, no hay una solución porque las calles siguen en mal estado, porque hay maleza, porque las madres no pueden llevar a los chicos a la plaza a disfrutar porque están los pibes, diríamos, fumando o haciendo algo, entonces para preservarlo tampoco disfrutan de la plaza. Lo mismo que pasa en vecinal Dorrego. Lo mismo que, perdón, lo que pasa en Dorrego. O sea, evidentemente si acá... En Dorrego, la ranita, la tablada, la pesuda, la loma, la cabal... Con las Tine Norte, con las Tine Sur sumamente intrusionado y con algunos fenómenos muy llamativos que son la presunta ametralladora que apareció en Santa Rosa Lima, que salió la información y no se supo más nada, el tema de la compra de motos, digamos, por vía internet y que después termina una pobre persona, un pobre muchacho fallecido por este tipo de situaciones. Evidentemente, acá hay cosas que están pasando, algo huele a podrido en Dinamarca y yo diría, algo huele a podrido en Santa Fe, porque realmente hay situaciones que son insostenibles. Le hemos pedido al municipio que cuando hay situaciones concretas... Por ejemplo, estuvieron haciendo una intervención muy importante en este mes, más o menos en este mes de septiembre, en Dorrego. En un solo día, 40 motos y dos autos robados. Entonces significa que teníamos razón, pero ¿cuánta agua pasó bajo el puente? ¿Cuánto tiempo tuvimos que estar peleándolo que tiene que venir con una piedra la presidenta de la vecina de Guadalupe y ponerla allí para decirle que con esas piedras le rompen los vidrios, le rompen los autos, rompieron siete cuadras los adolescentes? ¿Dónde está desarrollo social? Que me diga dónde están. Porque cuando uno le está diciendo las cosas, inclusive la red de Guadalupe que se armó, pidiendo sostenimiento al gobierno provincial para sostener los talleres laborales, para sostener capacitación, para poder, diríamos, que los chicos no vagabunden y que realmente tengan una contención social. Pero ahí tiene que bajar desarrollo social en pleno, municipalidad, nación, provincia, trabajar, a ver qué pasa. ¿Por qué es un barrio que había podido, sido penetrado y arreglado en cierta manera y armónicamente y ahora otra vez para atrás? ¿Y cuál es la explicación que le dan a ustedes respecto a ese retroceso? Es no hacer, es no querer hacer, es no gestión. Es no gestión porque, diríamos, vos podés estar o no de acuerdo con el gobierno de turno, ideológicamente, pero no podés estar en desacuerdo en las cosas bien que se han hecho. ¿No te parece que sería lo más lógico? La no gestión implica que si de la otra forma evitabas que cinco pibitos no te caigan en la droga, ya era un logro monumental que hoy no está sucediendo porque no hay no gestión. Porque no hay gestión. No hay gestión, o sea, no enganchan una compatibilización de la gestión en forma multidisciplinar. Y elementos hay porque eso se hizo en Ludueña en Rosario, se hizo en varios barrios de Rosario y dieron resultados y ahora todo para atrás. Y lo que hemos... Mañana tenemos reunión de las redes vecinales por seguridad porque justamente estos son los temas que cada uno va monitoreando su zona y hemos visto un aumento del delito en los meses de julio, agosto y lo que va de septiembre. ¿Qué te causan estas reuniones de la Junta? Estas reuniones con un sello interminable, Junta de Seguridad, Junta Provincial de Seguridad, bla, 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 bla. Que son grandes reuniones, mesas grandísimas con representantes de todas las instituciones y después volver al barrio y darte cuenta que no pasa nada. Yo creo que van a lavar las culpas. Creo que van a lavar las culpas. Las culpas de lo que no hacen. Porque realmente acá se tiene que trabajar de otra manera. La Junta Provincial surgió hace mucho tiempo atrás, yo pienso que tiene que haber una reestructuración de esa Junta Provincial en donde da la casualidad que por constitucionalmente debería estar representada por la sociedad civil y recién salió ahora el decreto hace dos meses en donde participan a través del observatorio de la Cámara de Seguridad por la Cámara de Diputados, recién ahí aparecen las familiares de asociaciones de víctimas. Yo las vi transitar un doloroso camino a los familiares de víctimas en Santa Fe, en donde ya iban con sillón de ruido y con bastón pidiendo justicia. Las hemos acompañado en algunos momentos, pero era lamentable cómo se iban desgastando en el tiempo ante el no hacer de la otra parte del Estado. Entonces realmente es por lo menos, digamos, de que ellos en este momento estén participando en donde escucharon y llevaron su moción en cuanto, por ejemplo, tenemos leyes que todavía están durmiendo el sueño de los justos y lo hablo al Senado de la provincia y hablo también a la Cámara de Diputados que cómo no pueden resolver una media sanción de la Ley de Derechos y Garantía a la Víctima, que a nivel nacional está, pero que hablando con el senador Enrico y con la senadora Rodenas, nos dijeron que lo iban a estudiar, te estoy hablando más o menos en el mes de marzo, mayo de este año, y todavía seguimos sin una ley que realmente ampare a las familiares víctimas de delito. O sea, yo creo que hay cosas que son elementales, pero yo calculo que deben estar ocupados, pero yo creo que aparte de ocuparse hay que tomar conciencia que hay cosas que son prioritarias, fundamentalmente, y esta es una cosa prioritaria. Se podrán sacar bellísimas leyes, pero también, diríamos, tenemos que ponernos a pensar que si en la práctica realmente no lo concreta con hechos determinados. Ha habido inclusive proyecto en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe, de formar las juntas barriales, pero inclusive lo charlaba con los concejales a esto. Juntas barriales. Si nosotros vamos a una comisaría y vos estás tres días para hacer una denuncia, ¿a vos te parece que va a funcionar? Es una pregunta retórica. La verdad. Si vos tenés un sumariante que está a las 24 horas, en donde, digamos... Que tiene 10 presos en el calabozo, que tiene que hacer notificaciones porque es lo que es un juez, que viene mal dormido, que está mal pagado, que además tiene la tentación todo el tiempo de tarifar su actividad por pequeños favores. Sí, yo fui a la seccional 11 por la pérdida de un libro de actas. Fui a la seccional 11, bastante problemática la seccional 11, por todo lo que le ha pasado. Y yo me pregunto, por perder un libro de actas me tuve que ir al Centro Territorial de Renuncia y hacer 20 cuadras más. ¿Vos te imaginás la víctima que le toca en el barrio La Loma? Sí, sí, sí. Ir a la seccional policial, pero ir prácticamente revictimizar abiertamente a la pobre víctima que le pasa en estas situaciones. Y te estoy dando prácticamente ejemplos de hojarasca. A ver, supongamos que, ¿viste lo que hace la gente? Así como tuvieron que llevar en carretilla al accidentado hasta la avenida Blas Parera. ¿Qué hacen los accidentados, digamos, los que sufren algún problema de un ataque? ¿Qué? ¿Los llevan los familiares? El primer caritativo vecino agarra, te ensambla y te lleva. O sea, realmente está todo descompaginado. Inclusive, hasta me comentaba un funcionario que inclusive hasta los cadáveres lo tienen que llevar en los móviles policiales. ¿Cómo? No hay servicio de emergencia. Susana, quiero volverte a preguntar e insistir en este dato. Cuando vos viste que el Estado ingresaba a los barrios no solamente con el rostro de la policía, sino con otros rostros, ¿viste los barrios mejorar? Por supuesto, por supuesto. Te doy ejemplos claros, barrio Chalet y te doy ejemplos claros como es, por ejemplo, como fue el Coronel Dorrego o como fue Alto Verde. ¿Vos te recordás como periodista? Sí, ahí pasó, tuvo que suceder que haya un crimen muy conmocionante, el de Serena Martínez, en regatas, en una despedida de año, en el 2013. Sí, exactamente. Ese fue un hecho. Y el otro hecho fue el famoso narcotraficante que se había apropiado... El surdo Villarroel. Para recuperar la libertad. Bueno, bienvenido. Está recuperando transitoriamente la libertad después de haber sido condenado. Bueno, le sumo que además había una interna de la UOCRA que se dirimía a los tiros en el 2013 también en Alto Verde. Exactamente, exactamente. Y la presencia de prefectura, es verdad, pacificó el lugar. Bueno, y bueno, pero aparte hubo todo un trabajo. Es que estaban a corta también, porque se va a prefectura y vuelve el problema. Sí, es probable. Hasta ahora, por lo menos, me comentaban los vecinalistas de allí que estaban más o menos dentro de todo controlando. No está como en el 2013, es verdad. No, pero sí le robaron todos los cables que tenían, le robaron todo el cableado que tenían a principio de año, todo el cableado que tenía la EPE para instalar, se la robaron toda. Tuvieron que, otra vez, nosotros los santafesinos invertir en el robo de cable que hicieron terceros. Gracias, Susana, por la visita. Muy amable, gracias a usted. No, gracias a vos. No me van a cansarte, aclaro. No, nos damos cuenta, y esto que te dije te lo vuelvo a repetir. Me da mucha pena volver a juntarme con vos después de un tiempo para hablar de esto, porque sé de tu don de buena vecina y tu interés en mejorarle la vida a la gente. La verdad que es de todos los vecinalistas que estamos trabajando en las redes vecinales por seguridad, poniendo el hombro y querer que las cosas mejoren. No nos van a cansar. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Muchas gracias.